shabbat shalom bendiciones que tal como están este es su amigo y hermano juan carlos suaste es un gusto es un privilegio un honor el poder estar aquí nuevamente con ustedes que atraerles una una pequeña reflexión nuevamente antes de o en este comienzo de shabbat vamos a hacer una 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 pequeña una pequeña oración amén bendito padre te damos gracias saltamos alabamos tu nombre señor que te damos toda la honra toda la gloria gracias padre por todo lo bueno lo misericordioso lo bondadoso que tú eres para con nosotros señor padre en esta hora que vamos a compartir vamos a estudiar tu palabra que sea esto ayudándonos y que seas tú señor trayendo esa sabiduría y ese conocimiento a cada uno de nuestros corazones padres sabemos que tú tienes un propósito sabemos que tu palabra señor tiene una misión y es la misión de cambiar y transformar las vidas padre y en esta hora te bendecimos te exaltamos porque tú eres nuestro adonai nuestro elohim el rey poderoso el rey que se complace en la misericordia y en la bondad y por eso te exaltamos y te damos tantas gracias señor porque tú eres bueno para siempre es tu misericordia y tu bondad es es sin sin límites padre te bendecimos señor por los méritos y en el nombre de yeshua jamashia en el nombre de tu hijo te damos tantas gracias señor amén amén vamos a estar entre 15 y 20 minutos a una pequeña reflexión no le voy a quitar mucho tiempo solamente queremos estar hablando acerca le pusimos al título a torá como un estilo de vida la instrucción de dios la ley como es como es comúnmente conocida pero en si es la la torá la instrucción como un estilo de vida y la semana pasada tocábamos acerca de cómo dios sacó al pueblo de israel al pueblo de israel como dios sacó al pueblo de egipto y el gran reto para moisés y el gran reto para para el líder que iba con ellos era sacar a egipto de la mente de todos estos israelitas llama la atención que cuando moisés se presenta moisés y harón se presentan delante de faraón en el capítulo 5 del libro de éxodo dice la palabra dice la palabra después moisés y harón entraron a la presencia de faraón y le dijeron yahweh el dios de israel dice así deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto y faraón respondió quién es yahweh para que yo oiga su voz y deje ir a israel yo no conozco a yahweh y tampoco dejaré a ir a israel so tenemos que rápidamente aquí en estos versículos encontramos encontramos las pistas a número uno nos dice unos versículos anteriores en el en el principio del libro de en el principio del libro de éxodo nos dice que se levantó un rey dice entre tanto se levantó sobre egipto un nuevo rey que no conocía a jose y dijo su pueblo y dijo a su pueblo aquí el pueblo de los hijos de israel es mayor y más fuerte que nosotros so se levanta un nuevo faraón y este nuevo faraón no tiene ni idea de quién era el dios que los había sacado de la hambruna no tiene ni idea de quién era el dios que les había dado la estrategia para ver sobre para sobrevivir los siete años de escasez era un era un hombre que no conocía ni a ni a jose que era el segundo al mando de todo el reinado de egipto y tampoco conocía al dios al dios de jose contrario al faraón que estuvo cuando jose vivía que inclusive cuando llega jose llega jacob usted recordará cuando usted lee la historia llega jacob inclusive el faraón mismo le pide a jacob que le bendiga y que le bendigan el nombre de su dios era un hombre que aunque no conocía a yahweh tenía temor por todo lo que había visto desde dentro de la vida de jose pero de ahora se levantó un hombre dice el versículo 1 a un rey que no conocía a jacob no conocía jose no conocía al dios en el capítulo 5 en el capítulo 5 que leímos dice y dijo y faraón respondió capítulo 5 versículo 2 de éxodo y faraón respondió quién es yahweh para que yo oiga su voz y decir israel yo no conozco a yahweh y tampoco dejaré ir israel ahora el pueblo se encuentra frente a un hombre que no conoce ni tiene tantito temor por el dios todopoderoso so y es donde se pone interesante la cosa pero si vemos el que el versículo 1 moisés y harón llegan diciéndole dios nos ha mandado diciéndote deja salir a mi pueblo para que vaya y me celebre fiesta so cuando dios manda sacar al pueblo recordemos que lo que entró al pueblo a lo que entró a egipto era una familia era jacob con 70 personas era prácticamente una familia ahora lo que sale lo que va a estar a punto de salir de egipto es un pueblo grande es una multitud es una vez un pueblo que había estado había estado viviendo 400 años bajo la esclavitud había estado 400 años acomodándose a la idolatría desde todo egipto a todo lo que se veía de hecho cuando cuando estudiamos a fondo y vemos cada una de las plagas si era para mostrarles al ser al todopoderoso pero era para mostrarle al pueblo de israel también al pueblo hebreo que el dios todopoderoso tenía control sobre aún sobre sobre el clima tenía control aún sobre el ganado tenía control aún sobre todo sobre el río sobre todas las cosas son las señales y las maravillas más que para el pueblo de egipto eran también para el pueblo de israel diciendo yo soy el todopoderoso pero sale a un día más adelante estudiaremos las las plagas a con detenimiento sale el pueblo de de israel sale sale el pueblo de israel pueblo hebreo de egipto a con la comienda de llevar lo que era la enseñanza de dios le dice moisés y aaron a faraón dios quiere sacar a su pueblo para que me celebre fiesta para que vaya y se goce en el desierto increíblemente que estamos hablando de fiesta y estamos hablando de gozo en el desierto donde no hay vida donde está el sol agotador donde está el campo árido donde no hay vegetación y aún así dice que vayan y celebren se gocen y hagan fiesta en un lugar donde en la mente humana es impensable que uno pueda gozarse a veces cuando dios nos manda a que nos gocemos nos manda que nos deleitemos nos manda que disfrutemos muchas veces es fuera de nuestra humanidad porque donde nosotros pensamos que hay abundancia dios dice no y la biblia está llena de muchas historias cuando viene gedeón y levanta un ejército grande dios le dice no porque solamente necesito 300 para poder conquistar y nos vamos nos damos cuenta cuando llega cuando llega elías con la con la viuda cuando llega a verla la viuda dice solamente tengo harina y aceite para amasar un una una torta y darle a mi hijo y morir no había nada pero dios llega manda al profeta y dice hay abundancia y después de eso vemos la gran abundancia son esta ocasión llega moisés aaron y le dicen a faraón el pueblo tiene que salir al desierto porque en el desierto se va a gozar en el desierto va a celebrar fiesta en el desierto van a exaltar al rey cuando dios quiere quiere que tú te goces cuando dios quiere que tú te deleites cuando dios quiere llevarte a un nivel de felicidad no necesariamente es con lo que tú puedas ver sino con lo que él te pone delante de ti sale el pueblo de israel pero ahora tenemos un problema antes vivían como una familia antes vivían bajo las enseñanzas de abraham de isaac y de jacob lo vemos a fuertemente en la vida de jose porque aunque jose pasó tribulación aunque jose pasó tanta cosa él era un hombre de él era un hombre de torá él era un hombre de torá él era un hombre que 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 a pesar de que la mujer lo lo quiso a lo lo quiso seducir y lo quiso llevar a la cama él hizo él dijo nunca voy a pecar en contra de mi rey jose era un hombre de torá jose mostró su mostró su fidelidad aún a pesar de la cárcel aún aún donde aún 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 a pesar de ser vendido a como esclavo jose mostró que era un hombre que traía la enseñanza de jose de jacob de isaac de abraham pero ahora el pueblo sale un pueblo numeroso y aquí es donde quiero entrar al consejo de estado de esta tarde sale un pueblo numeroso una nación y una nación ya no podía vivir como una familia y dios los lleva al monte sin ahí y dios les da ciertas palabras mayor mayormente conocidas como los diez mandamientos pero el propósito de los diez mandamientos no fue darles un una una instrucción de decirle ustedes tienen que hacer esto no hagas esto no hagas esto no hagas esto hace esto hace esto hace esto como como comúnmente nosotros lo leemos y ese es el problema que muchos de nosotros a veces tenemos que queremos leer los mandamientos como no te hagas dioses no te inclines no hagas esto observa el sábado honra a tu padre no mates no adulteres no 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 sí 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 pero dios estaba haciendo algo algo más algo más poderoso y algo más hermoso dios estaba dándole al pueblo un estilo de vida dios había sacado los había sacado de gipro y empieza empieza el pasaje diciendo yo soy yahweh tu elohim yo soy yo a tu dios que te sacó de la esclavitud que te sacó de la tierra de egipto porque ahora quiero darte una libertad y quiero darte un un patrón de vida en el cual tú te puedas gozar los primeros cuatro mandamientos tienen referencia a dios los otros seis tienen referencia es el prójimo. Pero hay un patrón bien interesante entre los diez mandamientos, las diez palabras. Dios quiere establecer un patrón de vida. Dios quiere establecer un estilo de vida para cada uno de nosotros. Y Dios le dice, mira, yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Yahweh tu Elohim. A mí solamente debes la adoración. Yo soy un rey justo. Yo soy un rey que he mostrado misericordia. Yo soy un rey que te ha mostrado la gracia. Ahora yo soy un rey que está en el cielo y quiero tener una comunión contigo. Pero la comunión que yo quiero tener contigo debe tener ciertas debe tener ciertos lineamientos. Yo no comparto mi gloria con nadie. No puedes hacerte ninguna imagen. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes hacerte ninguna imagen? Porque nada en esta tierra, porque nada que tú puedas hacer puede ocupar el lugar que tengo yo. Yo soy el alto soberano. Yo soy el alto sublime. Y cuando tú mires al cielo, tú no tienes necesidad de ver una estatua. Tú no tienes necesidad de ver algo y decir, este es Dios, porque tú puedes sentirme donde quiera que tú vayas. ¿Por qué Dios da un día de descanso? Porque Dios quiere mostrarle al hombre que aún desde el principio, desde Génesis, cuando él no tenía necesidad de descansar, dicen seis días hizo la tierra, en los cielos y la tierra, y en el séptimo descansó. Para decirle al hombre, hay un día especial en el cual podemos tener comunión. Hay un día especial en el cual tú puedes venir conmigo, gozarte y disfrutar. Yo le aseguro, yo le aseguro, que pudiéramos tener la cita más importante que usted quiera. Yo le aseguro que si la reina Isabel de Inglaterra le manda una carta y le dice, yo quiero verme contigo el 20 de enero a las 10 y media de la mañana. Y le manda una cita. Tiene una cita con la reina Isabel de Inglaterra. Si usted no llega el 20 de enero a las 10 y media de la mañana, es más, si usted no llega el 20 de enero a las 10.25, no a las 10 y media, pero a las 10.25, cinco minutos antes. Si usted llega el 20 de enero a las 10.40, la reina no lo recibe. ¿Por qué? Porque es una cita. Porque es una cita. El día sábado, el día Shabbat, el día séptimo, es el día en el cual yo voy a tener comunión, es el día en el cual yo desciendo, es el día en el cual podemos hablar, podemos tener comunión, es el día en el cual tú puedes regocijarte delante de mí. Es más, miren, y les enseña de una forma curiosa, es más, seis días tienen que preocuparse por la provisión, pero en el sexto ustedes salgan, recojan doble porque en el séptimo ya está provisto. El pueblo sale, el pueblo sale y anda buscando en el día séptimo y dice Dios, ¿hasta cuándo? Ustedes no van a entender mis mandamientos, mis instrucciones. Les dije que en el día sexto yo iba a proveer el doble para que en el séptimo, ni aun lo que van a comer, ustedes se preocuparan. ¿Se da cuenta? El día séptimo está designado para que nosotros tengamos descanso. En el día séptimo usted no se preocupa ni por los viles, no se preocupa ni por la gasolina del carro, no se preocupa ni por la comida, porque el eterno poderoso dice, ese día es para que tu mente quede libre y solamente estemos tú y yo, tu familia, tú y yo, y podamos regocijarnos. Honra a tu padre y a tu madre y dice, para que tus días sean alargados en la tierra, no adulterarás. ¿Por qué? Porque a través del adulterio Dios le está dando un honor y le está dando un lugar especial al matrimonio, algo santo, algo que se compara como la relación entre su pueblo y él. Es lo que representa el matrimonio. Dios dice, no adulterarás. ¿Por qué? Porque la unión que tú tienes es fuerte, la unión que tú tienes es sagrada, el hecho que tú tienes es sagrado. Tienes que honrarlo. No adulterarás, no robarás, no matarás. Todo esto es un estilo de vida, pero cuando nosotros lo vemos de esa manera, entonces vemos que Dios le está dando un estilo de vida al pueblo. ¿Para qué? Para algo específico. Dice palabras al pueblo para que ellos fueran hacia adelante y a través de esto ellos mostraran que Dios los había escogido. Ellos mostraran que Dios los había sacado de ser esclavos para mostrar su bondad, su justicia y su rectitud aquí en la tierra. Usted y yo estamos en la misma situación. Dios nos escogió. Dios nos sacó de donde estábamos para darnos un estilo de vida en el cual podamos mostrar a los demás y decir, mira, yo le sirvo a un Dios, pero no un Dios que pone reglas, sino yo le sirvo a un Dios que muestra su amor, su bondad y su misericordia. Y ¿sabes por qué yo tengo esta actitud? ¿Sabes por qué yo tengo este estilo de vida? Porque es el estilo de vida que Dios, que el rey me dio. Muchas veces luchamos aún con el estilo de comida. La palabra de Dios nos dice, ¿qué tenemos que comer? Y ¿sabes? Cuando encontramos cómo debemos comer, Dios te estaba diciendo, yo he preparado comida de rey, no cualquier comida, no cualquier tipo de comida, porque cualquier tipo de comida, cualquier persona la come, pero que tú que eres un pueblo escogido, tú que eres alguien especial, aún en la forma de comer, tú eres especial. Daniel entró a Babilonia, y cuando entró a Babilonia, se le pusieron enfrente los mejores manjares, el mejor vino, las mejores carnes. Pero ¿sabe qué hizo Daniel? Daniel dijo, yo tengo un estilo de vida en el cual yo he aprendido, y es diferente. Y ahí es donde entran los diez mandamientos, ahí es donde entra la Torah, la instrucción, que nos hace diferentes. Y él dijo, yo no necesito todo esto para ser diferente. Yo no necesito comer carne, yo no necesito tomarme el vino que ha sido sacrificado a los ídolos. Aunque sea lo mejor, aunque sea el mejor manjar del rey, yo necesito legumbres y agua. Y te darás cuenta que si tú haces eso por diez días con nosotros, te darás cuenta de la diferencia. El Enuco, atemorizado, porque sabía que su cabeza estaba en juego, lo hace. Y dice la Escritura, en el libro de Daniel, usted lo puede buscar, que al paso de los diez días, el semblante, la expresión, el físico de estos muchachos, era diez veces mejor que el de todos aquellos que habían comido las carnes del rey. A veces decimos, pero ¿por qué tengo que dejar el cerdo? ¿Por qué tengo que dejar los camarones? ¿Por qué tengo que dejar el del tocino? ¿Por qué tengo que dejar todo esto? Y Dios te dice, es por tu propio bien, es para que tu físico sea mejor, es para que tu apariencia sea mejor, es para que tú entiendas que tú eres una persona diferente. Es que ¿por qué yo tengo que ni aún ni con la vista, ni aún ni con esto? Y Dios dice, es porque tú eres diferente. Es porque cuando la gente te vea, es porque cuando la gente te observe, no hay la necesidad de decirle, yo le sirvo a Dios, sino que con tu comportamiento, tú digas, yo soy la imagen del Dios vivo aquí en la tierra. Estoy tan agradecido que mi forma de vida expresa lo agradecido que estoy a Dios. Estoy tan agradecido de que Él me dio a una compañera, que el modo de tratar a mi esposa, el modo de honrarla, el modo de serle fiel, el modo de que aún con mis pensamientos le soy fiel a ella, es demostrarle y es darle entender a las personas lo diferente que soy. El pueblo de Israel falló porque aún Dios les dijo, cuando tú entres a la tierra prometida, no preguntes cómo esta gente adoraba a sus dioses, no preguntes qué costumbres ellos tenían, porque tú eres diferente, yo quiero que tú lo hagas diferente. ¿Por qué tenemos siete fiestas? ¿Por qué Dios le ordenó siete fiestas? Porque tenemos que entender todo el trasfondo cultural, todo el trasfondo religioso que estaba pasando alrededor y mientras en los templos ellos estaban celebrando a Ishtar en Pesach, en panes y levadura, mientras en todos los templos estaban celebrando a sus deidades, el Dios Todopoderoso dice, en esta temporada tú me vas a celebrar de esta manera porque tú eres diferente. en trompetas tú me vas a celebrar de esta manera porque eres diferente. En Pentecostés me vas a celebrar de esta manera porque eres diferente. Muchas veces tenemos que entender que no es tanto para darle algo diferente al pueblo, sino para marcar la diferencia de lo que se hacía en el templo de Dios versus lo que se hacía en los templos paganos. Pero en el 2019 inclusive en Estados Unidos y perdón, perdón por lo que voy a decir pero inclusive en Estados Unidos ya no decimos estamos celebrando la resurrección. Muchas veces decimos estamos celebrando Ishtar. Ishtar. La misma diosa de los babilonios y asirios y aquellos de por allá. Pero no vamos, no voy a entrar en eso porque no quiero complicaciones. Cuando nosotros decimos ahora soy cristiano, ahora soy seguidor del Mesías, ahora soy seguidor de Yeshua, entonces decimos que somos salvos. Pero es cuando debemos y tenemos que hacer lo que Él nos encomendó y a caminar como Él lo hizo. Muchas veces escogemos lo que a nosotros nos conviene para servirle a Dios y no lo que Dios dice como le sirvamos. No como Dios dice como quiere que nos acerquemos a Él. Los diez mandamientos son un estilo de vida que no pueden cambiarse, no pueden ser sustituidos, no pueden ser alterados. Están ahí para nuestro propio beneficio y para nuestra propia bendición. llevo veinticuatro minutos y ya voy cerrando porque ya me pasé. Tenemos que entender a qué Dios estamos sirviendo. Porque muchas veces decimos con mi vida quiero servirle a Dios. Pero Dios dijo, fíjese, Dios dijo algo bien curioso. El versículo que leímos al principio. Moisés y Aarón dijeron a Faraón, Dios ha dicho, deja a mi pueblo para que vaya y celebre fiesta en el desierto. Curioso, curioso que cuando el pueblo quiso hacer lo que ellos quisieron, Dios se enojó. Y ellos querían celebrar, ellos querían hacer fiesta. Usted se recuerda la escena del becerro de oro. Ellos hicieron un becerro y ellos dijeron, vamos a celebrar a nuestro Dios. Este es el Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. Pero dedicaron un día y dijeron, mañana temprano será convocación santa y vendremos y traeremos celebración a nuestro Dios. ¿Y qué dijo Dios? Yo no les mandé a hacer eso. Yo no quiero eso. Pero en el corazón del pueblo había una buena intención. Querían celebrar y querían exaltar al rey. Pero Dios dijo, yo no quiero eso. No quiero eso. Muchas veces decimos, yo le estoy sirviendo a Dios. Pero la pregunta aquí es, ¿estoy sirviéndole a Dios como Él quiere que le sirva? ¿Estoy sirviéndole a Yahweh como Él me ha pedido que le sirva? ¿O le estoy haciendo a Él lo que yo pienso que le puede agradar? Son dos cosas muy diferentes y podemos meternos en problemas. Y la Biblia está llena de historias. Los hijos de Aarón trajeron fuego y dijeron vamos a presentarle fuego y era fuego extraño porque Dios no se lo había pedido y murieron. Usa la historia más terrible que podemos encontrar en la historia. El arca del pacto se estaba cayendo y este hombre en su corazón le dolía ver que el arca se cayera y él dijo la voy a detener puso la mano y Dios lo mató. Porque Dios no le pidió que agarrara el arca. Muchas veces tenemos que tener cuidado en decir le estoy sirviendo a Dios con mis acciones pero realmente es lo que Dios está pidiendo. Dios le dio las diez palabras al pueblo como un modelo de vida. La palabra la Torah la instrucción es un modelo de vida es un modelo en el cual nosotros debemos aprender a caminar y tenemos que ver los diez mandamientos no como no como unos señalamientos no como unas instrucciones específicas sino como un modelo de vida en el cual Dios está diciendo si me amas camina de esta manera. El mismo el mismo Yeshua mismo Jesús dijo si me amas guarda mis mandamientos no hay otra si me amas muestra con tu vida cuánto me amas guardando mis mandamientos. En las próximas semanas queremos profundizar más en el trasfondo de los diez mandamientos y queremos entrar en el trasfondo del libro de los romanos porque si nosotros entendemos el trasfondo de los mandamientos cuando Dios le dio la instrucción al pueblo cuando Dios le dio como ellos caminaran y después nos vamos muchos años más adelante cuando todo empezó a ser cambiado en el libro de los romanos podemos entender que muchas veces estamos equivocados en la forma en la que nosotros caminamos Dios no era un asesino Dios no quería matar al pueblo porque vemos vemos que el que no haga esto morirá el que no haga esto morirá pero hay un porqué y cuando nos demos cuenta de eso vamos a encontrar algo interesante Dios mismo dijo Dios mismo a través de Moisés les dijo es aquí que yo pongo la bendición y la maldición escojan yo les aconsejo yo les sugiero que escojan la vida para que pero si ustedes quieren seguir la muerte allá ustedes yo no los obligo estamos obligados a cumplir los mandamientos no no estamos obligados Dios nos obliga a cumplirlo no pero Dios dice este es el estándar el estándar para que te vaya bien para que tengas bendición para para que todo te salga bien y si no lo haces yo no puedo violar lo que está lo que ha sido establecido su familia queremos ser bendecidos hay un mapa hay una guía hay un estilo de vida en el cual nosotros podemos caminar para garantizar la bendición la prosperidad y para garantizar que en esta tierra la gracia la misericordia y el favor de Dios nos acompañarán donde quiera que vayamos y todo todo nos vaya bien y eso se llama Torah instrucción pero de un modo o de una forma que sea un estilo de vida para cada uno de nosotros familia bendiciones les bendecimos en el nombre de nuestro rey que tengan un feliz Shabbat que sea un día de bendición disfrute con su familia disfrute gócese que está en el día en el cual el rey le ha llamado para gozarse para darle de su bendición darle de su prosperidad darle revelación a través de su palabra este es el día este es el día que ha hecho Yahweh para gozarnos regocijarnos y tener una comunión con el familia Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom